¿Qué es la Universidad de México? ¿Cómo es? Y yo le di el curso probéutico de cálculo y yo creo que esa fue clara. Sí, verdad. Yo pienso que es. Esa fue la diferencia. Esa fue la diferencia. Sí. Bueno, chicos, ahorita nos va a hablar de simulaciones cosmológicas, discusión de la estructura del universo. Pues adelante. Gracias. Bueno, gracias por estar aquí. Como ya les dijo el doctor Puga, les voy a hablar de simulaciones cosmológicas. Les voy a platicar un poco lo que yo estuve trabajando en la maestría, en términos generales y muchas ecuaciones, sobre todo para animarlos para que se vengan del lado de la cosmología. Y bueno, el contenido de la plática va a estar dividido en una pequeña introducción. Vamos a hablar un poco de la materia oscura, de simulaciones cosmológicas. Les voy a presentar algunos resultados del trabajo que yo realicé y algunas conclusiones y perspectivas. Entonces, bueno, aquí tenemos a grandes rasgos la historia del universo. Nuestro universo se formó aproximadamente hace 14 mil millones de años. Hay unas épocas que nos van a interesar particularmente de esta historia del universo. Pues bueno, como saben todos, creemos que se formó el universo en un evento llamado Big Bang. Después, en la nucleosíntesis, pues empezaron a crear algunos elementos ligeros. Y es en la época de dominación de materia donde se empiezan a formar las primeras estructuras del universo. También una época que nos va a interesar es la recombinación. Es donde los átomos empiezan a desacoplar de la radiación cósmica del fondo. Y bueno, aproximadamente a los 700 millones de años se empiezan a formar las primeras galaxias. Entonces, actualmente estamos en una época que es la dominada por energía oscura, que es la responsable de la aceleración del universo. Pero pues de esta parte no voy a hablar mucho. Ahora bien, pues como algunos de ustedes sabrán, la teoría que nosotros utilizamos para describir a nuestro universo es la teoría de la relatividad general de Einstein. Para esta teoría tenemos algo muy importante. Esta establece que el universo, es el principio cosmológico, y establece que el universo a escalas suficientemente grandes, del orden de 100 megaparsecs, el universo es homogéneo e isótropo. Como vemos nosotros, pues aquí a estas escalas, nuestro universo no es ni homogéneo ni isótropo. Si nos vamos a las escalas de una galaxia, pues tampoco. Pero si nos vamos a escalas como de este orden, entonces ya empezamos a ver un poco más que el universo es homogéneo e isótropo. Entonces, pues como vemos, la teoría de la relatividad general solamente nos ayuda a describir estas escalas, pero pues nosotros queremos ver cómo se formaron cada una de las estructuras que hay ahí. Entonces, para eso nosotros tenemos que recurrir a la teoría de perturbaciones cosmológicas. Que básicamente lo que vamos a hacer es que vamos a tener las ecuaciones de Einstein y las vamos a perturbar respecto a un fondo. Entonces, nuestro fondo van a ser las ecuaciones de Einstein normales, las que nos describen este universo homogéneo e isótropo. Y entonces, si queremos describir esas estructuras que hay en este universo, tenemos que agregar algún término de perturbación. Ahora bien, para describir la formación de estructura, hay una cantidad que nos va a ser bastante útil, que es la función de correlación. La función de correlación a dos puntos es el exceso de probabilidad promediada sobre todo el espacio de encontrar dos galaxias separadas por una distancia. Básicamente, esto lo que nos dice es cuántas galaxias con una determinada distancia tenemos. Quiere decir que si yo tengo una caja con muchas galaxias, esta función de correlación me puede decir, mira, tú tienes aquí 10 galaxias que están separadas a una distancia de 5 centímetros, tienes 20 galaxias separadas a 80 centímetros y así sucesivamente. Esta función de correlación también se puede describir de otra forma, tomando su transformada de Fourier. Algunos de ustedes seguramente ya saben que es una transformada de Fourier. Y nos permite encontrar el espectro de potencias. Estas cantidades son equivalentes, pero dependiendo de qué vayamos a medir o algo, a veces nos va a convenir ver la función de correlación o el espectro de potencias. Ahora bien, como yo les decía, el universo antes de recombinación era muy caliente, muy denso, y los fotones del fondo cósmico de radiación y los variones estaban acoplados en un plasma. Como ustedes saben, la fuerza de gravedad es una fuerza atractiva. Sin embargo, la radiación va a tener una presión que es repulsiva. Entonces, ¿qué va a pasar? Que va a haber algunas regiones con sobredensidad, que por casualidad, digamos que hubo más masa, entonces van a atraer más masa. Pero también todavía tenemos la fuerza de la radiación peleando en contra de. Entonces, esto va a provocar que se formen unas oscilaciones. Estas oscilaciones dejaron una huella en la estructura del universo muy marcada y las conocemos como las oscilaciones bariónicas acústicas. Estas, es lo que les decía, a una determinada distancia vamos a encontrar muchas galaxias con una cierta distancia. Esto se va a reflejar como un pico en la función de correlación en las escalas de aproximadamente de 100 a 150 megaparsecs. Esto, esta cantidad es muy especial para nosotros porque si nosotros queremos reproducir lo que hay en el universo, nosotros tenemos que recuperar lo que ya se sabe y lo que se ha observado. En las observaciones tenemos este pico. Entonces, nosotros cualquier modelo que tengamos del universo nos debe de recuperar este pico en la función de correlación. Ahora bien, vamos a hablar de un poco de la materia oscura. La materia oscura, pues, juega un papel muy importante porque su interacción básicamente es gravitatoria. Entonces, esto nos, esta hace que haya cierta formación de estructura. El modelo cosmológico de materia oscura más aceptado es el de materia oscura fría con constante cosmológica que es la que asociamos a la expansión del universo. Este modelo es muy aceptado porque describe muy bien lo que es la radiación cósmica de fondo, que ahí tenemos el mapa de la radiación cósmica de fondo, las oscilaciones bariónicas acústicas que ya les mostraba antes y, en general, la estructura a gran escala del universo. Sin embargo, o sea, este modelo presenta algunos problemas. Y, este, bueno, antes de pasar a los problemas que tiene este modelo, pues, bueno, nosotros sabemos que de materia oscura hay un 25.8 por ciento, de energía oscura un 69.4 por ciento, y lo que realmente nosotros sabemos de qué está hecho el universo que hemos visto aquí de nosotros es materia bariónica, que es el 4.8 por ciento. Entonces, pues, si se fijan, tanto la materia oscura como la energía oscura son porcentajes bastante altos y, pues, debería de interesarnos qué hay detrás de ellos. Entonces, bueno, tenemos aquí todavía la incógnita de qué es la materia oscura. Existen un montón de candidatos, hay un montón de trabajo por hacer, muchos de estos, pues, ya han sido descartados, algunos todavía siguen jugando un papel en la mesa, pero, pues, nada más para que se den una idea de todo lo que se puede hacer y de todo lo que la comunidad científica ha hecho en búsqueda de qué es la materia oscura. Entonces, como les decía, Lambda CDM presenta algunos problemas. Entonces, eso nos motiva a hacer tanto trabajo y a estar buscando posibles candidatos. Uno de esos problemas es el de los satélites faltantes. Hay una sobrepoblación de estructuras predichas por las simulaciones de N cuerpos que toman el modelo de Lambda CDM. O sea, quiere decir que aquí nos faltan algunos, este modelo de Lambda CDM predice más estructuras de las que nosotros observamos. El problema demasiado grande para fallar. La Vía Láctea tiene algunos satélites, pero al examinar estas pequeñas galaxias parecen tener mucha menos materia oscura de la que las simulaciones predicen, tomando en cuenta el modelo de Lambda CDM. Y el problema de los perfiles cúspide. Las observaciones muestran un perfil de densidad constante al centro de las galaxias. Sin embargo, las simulaciones numéricas de N cuerpos predicen un comportamiento de perfil de densidad que va como una potencia. Entonces, quiere decir que el modelo de Lambda CDM pues tiene ahí algunos problemas, sobre todo al describir las escalas más pequeñas. Entonces, eso hace que nosotros queramos buscar un modelo diferente para poder resolver esos problemas a las pequeñas escalas. El modelo con el que estuve trabajando en colaboración con el doctor Luis Ureña es el modelo de materia oscura como campo escalar. Aquí pues les dejo el Lagrangiano y las ecuaciones, pero pues ahorita no me voy a meter mucho en las ecuaciones, nada más ahí se las presento. Y, este, ¿por qué utilizar este modelo? Bueno, yo les comentaba ahorita que la función de correlación y el espectro de potencias pues eran equivalentes. Entonces, aquí nosotros tenemos el espectro de potencias de Lambda CDM, que es esta línea negra. Si se fijan, a ciertas escalas obtenemos el espectro de potencias del campo escalar con un pequeño corte. Entonces, este corte nos va a permitir quizás resolver ese problema que hay a las pequeñas escalas. Entonces, el campo escalar pues va a estar caracterizado casi nada más por el parámetro de una masa. Entonces, este, en esa masa pues nosotros podemos tener diferentes valores. Aquí pues elegimos valores de 10 a la menos 22 a 10 a la menos 26, que son pues los como conocidos en la literatura, que es donde podría estar la masa del campo escalar. Ahora bien, este, si les muestro aquí la función de correlación, pues a grandes escalas, en efecto, el campo escalar reproduce la función de correlación de Lambda CDM, que es algo que queremos conservar, porque ya sabemos que a grandes escalas Lambda CDM funciona muy bien. Donde tenemos problema, pues es en las pequeñas escalas. Entonces, bueno, ahora vamos a pasar a hablar algo de las simulaciones cosmológicas. Para hablar de las simulaciones cosmológicas, primero les voy a platicar un poco qué hacen las simulaciones. Nosotros, pues en mecánica, de los primeros cursos, aprendemos a resolver muy bien el problema de dos cuerpos. Utilizamos ahí una masa reducida y pues con las ecuaciones de las leyes de Newton nos ayudan a resolver para encontrar las posiciones y velocidades de nuestras partículas en todo momento. Incluso, pues de ahí se derivan las leyes de Kepler y todo. Pero, si nosotros agregamos un tercer cuerpo, un cuarto cuerpo, n cuerpos, el problema se vuelve muy complicado. De hecho, ya no es posible resolverlo analíticamente. Creo que hay unos casos muy puntuales, restringidos para el problema de tres cuerpos que se pueden resolver. Pero ya a partir de cuatro, cinco, seis cuerpos, n cuerpos, es imposible. Entonces, nosotros queremos aquí ver cómo es la interacción gravitacional entre todas las galaxias que tenemos, entre todas las partículas en nuestro universo. Entonces, definitivamente, necesitamos n cuerpos y necesitamos una herramienta que nos ayude a trabajar con estos muchos cuerpos interactuando todos a la vez. Para eso, pues vamos a utilizar los códigos de n cuerpos que a la fecha ya están bastante optimizados y pueden trabajar bastante rápido. En particular, el código que yo utilicé fue el código del picola. Este código lo que hace es generar y evolucionar condiciones iniciales de un campo de materia oscura. Yo a un código le tengo que dar unas condiciones iniciales. Yo le tengo que decir, mira, el universo estaba de esta forma en este momento, quiero que lo evoluciones y me digas qué es lo que yo obtengo. Bueno, este código en particular es más rápido que una simulación completa de n cuerpos. Esto, sobre todo, se refiere a la forma en que discretiza las ecuaciones. Como ustedes saben, pues una integral es básicamente una suma de un montón de términos. Entonces, el cómo realiza esas sumas, el cómo separa esas ecuaciones que son continuas a discretas, eso es lo que lo hace un código más rápido. Es un código paralelizado y los métodos de commoving Lagrangian Acceleration, que es cola, cambian precisión a escalas pequeñas por velocidad computacional. Entonces, bueno, ahí nos va a meter un pequeño error en las escalas pequeñas. Ahora bien, ¿por qué utilizamos este código? Bueno, si comparamos las capturas de salida de simulaciones realizadas con otros códigos, podemos observar que para obtener la misma precisión con un código de gadget, que es como uno de los más famosos y utilizados, necesitamos 2,000 pasos de tiempo. Para obtener básicamente lo mismo con cola, necesitamos 10 pasos de tiempo. Y con un código de Lagrangian Perturbation Theory, ni siquiera obtenemos la misma resolución que cola, y se lleva 3 pasos de tiempo. Entonces, este código particularmente es muy rápido. Yo podía hacer las simulaciones que yo hice, se tardaban, no sé, 10 minutos en salir y en cambio hay otros códigos y bueno, también agregando más cosas que se pueden tardar meses, incluso las simulaciones. Y no utilicé una computadora que digan ustedes, uy, guau, un supercluster. No. Entonces, bueno, ¿qué hacen estos códigos para trabajar más rápido? Utilizan lo que es los métodos de partícula malla. Como yo les decía, nosotros queremos ver la interacción de esta partícula debido a esta otra partícula, debido a esta otra partícula y así entre todas. Entonces, si nos ponemos a calcular cuál es la fuerza de esta partícula debido a esta y debido a otra y debido a otra, de a lo mejor unas 10 partículas, pues es relativamente rápido. Pero si nosotros vamos a meter un millón de partículas, eso ya no es tan rápido. Entonces, lo que hacemos es que tenemos una caja, la dividimos en una malla y entonces le decimos, mira, todas las partículas que estén adentro de este cubito de la malla, asígnalas a este punto. Entonces, y todas las de acá, a este punto. Entonces, primero lo que hace es que calcula la fuerza entre los puntos de malla. resuelve la ecuación de pasión con una transformada de Fourier rápida, se calculan estos puntos de malla y luego tiene unos métodos ahí de interpolación para decir, ok, la fuerza en este punto de la malla es tanta, entonces ahora sí ya repártesela a esos puntos de ese cuadrito de la malla, les tocan tantos. Y al final, pues bueno, ya se resuelve la ecuación de movimiento para obtener la posición final de las partículas. Entonces, eso hace más rápido. Hay otros métodos también para resolver, hay unos que combinan que a ciertas escalas se haga todo el cálculo por partícula malla y después ya dentro de cada cubito sí se haga bien el cálculo de las fuerzas, pero pues ya es para ir agregando precisión. Entonces, bueno, yo les he dicho un montón de cosas que deben de llevar la simulación, pero al final lo que vamos a necesitar para realizar nuestras simulaciones son los parámetros cosmológicos, cuánta materia oscura hay en el universo, cuánta energía oscura hay en el universo, variones, etcétera. Y un espectro de potencias lineal que este nos va a decir cómo son las condiciones iniciales de nuestro universo o de lo que queremos simular, el número de partículas que le vamos a dar, cuántas queremos evolucionar, el número de puntos de malla y el tamaño de la caja en que queremos realizar nuestra simulación. Ahora bien, bueno, les voy a presentar algunos resultados. Aquí estos son los resultados de mi simulación con mayor precisión. Entonces, aquí tenemos la función de correlación no lineal para materia oscura como campo escalar. Como ven, con los puntitos azul clarito, tenemos lambda cdm. Entonces, pues para las masas de 10 a la menos 24 a 10 a la menos 22 coincide bastante bien con lambda cdm, tanto a grandes y pequeñas escalas. Y para la masa de 10 a la menos 25 observamos ahí un incremento en la amplitud, el cual pues podría ser un indicativo de que pues tenemos que descartar también esa masa del campo escalar. Ahora bien, como les decía, nosotros a grandes escalas sabemos muy bien lo que ocurre y a las escalas de 100 megaparsecs, que es la escala de las oscilaciones pariónicas acústicas, ya no esperamos que haya mucha evolución no lineal. entonces deberían de la lambda cdm, la amarilla, debería de coincidir con los puntitos azules de la lambda cdm para las escalas de 100 a 120 megaparsecs. Ahí no coincide muy bien, pero ahí se puede hacer un procedimiento que se llama reconstrucción de VAO, que básicamente lo que hace es regresar un poco el código y decir, mira, a ver, ok, evolucionaste todo, todas las escalas de manera no lineal, ¿sabes qué? Estas escalas más grandes, regresalas un poco y no quiero que me hagas toda la evolución no lineal, porque ahí en esa parte ya no debería de haber tanta, ya no debería de haber evolución. Entonces, pues bueno, eso se puede resolver. Ahora bien, también antes de hacer las simulaciones, pues tiene uno que hacer pruebas para ver cuál es el tamaño de caja ideal y cuál es el tamaño de las partículas más ideal para lo que queremos hacer. Todo esto lo comparamos con el espectro de potencias lineal, porque pues de algún modo tiene que, esperamos que coincida, al menos en las grandes escalas. Entonces, si se fijan, para una caja de 512 megaparsecs, no se alcanza a mapear bien la evolución. nos hace falta un tamaño de caja más grande, entonces pues lo duplicamos a 1024 megaparsecs. Y también, cuando teníamos un número pequeño de partículas, ahí son partículas al cubo, entonces cuando teníamos 128 partículas al cubo, pues también vemos que la señal es bastante ruidosa, entonces para obtener mayor resolución, también duplicamos el número de partículas. Otra prueba que hicimos, bueno miren, aquí hicimos una prueba con más, con otra masa más del campo escalar, una masa de 10 a la menos 26 electron volts, y en efecto también observamos que hay una amplitud, hay un, la amplitud es demasiado grande y de hecho pues en las grandes escalas también se ve eso, entonces eso nos, eso pues nos da, nos da dos pautas, una de descartar esa masa del campo escalar o también que nuestro código pues no está leyendo bien las condiciones iniciales que le estamos dando, porque ya son como muy específicas y en general los códigos de n cuerpos están hechos para resolver muy bien lambda cdm, pero deben de ser modificados para que puedan considerar al campo escalar o otros tipos de materia que de hecho pues ya se están haciendo algunas modificaciones que no son nada triviales. Y, a ver, ok, entonces bueno, como nosotros teníamos ese problema de esta masa de 10 a la menos 26 que salía este, la amplitud muy grande, entonces decidimos hacer una prueba con, utilizando esta función que ven acá abajo, esta función que ven acá abajo es otra manera este de, de reproducir un poco este la, el espectro de potencias del campo escalar, pero utilizando este los datos que ya tenemos para lambda cdm. Aún así, pues bueno, hicimos también, o sea, el corte, reprodujimos más o menos el corte de 10 a la menos 26, es esta línea, línea amarilla, y este reprodujimos el de 10 a la menos 22, que es esta línea moradita, para ver si era problema de cómo estaba nuestro, de cómo le estábamos dando nuestro espectro de potencias o si era un problema del código. Después de correr las simulaciones, pues volvimos a obtener lo mismo, de que a esos cortes, a esas escalas, este, la amplitud se ve demasiado, este, grande, entonces, en efecto, el código tiene problemas al leer ese tipo de espectros de potencias, este, con, a esas escalas, entonces, pues lo ideal más bien sería, este, hacer una modificación directamente al código. Y bueno, finalmente, pues les voy a presentar, este, algunas conclusiones y perspectivas. Pues llevamos a cabo un análisis general de la formación de estructura en el universo para el modelo de materia oscura como campo escalar. Nuestros resultados, pues hasta ahorita son consistentes con lambda cdm para las masas de 10 a la menos 22, este, para 10 a la menos 24, para masas menores de 10 a la menos 25, hay un incremento en la amplitud de los picos, esto, pues podría deberse a las escalas a las que ocurre el corte de, en el espectro de potencias del campo escalar, que pues no son leídas apropiadamente por el código. También, pues así como en las observaciones, la escala de VAO está en el rango de 100 a 120 megabiertos, para la materia oscura como campo escalar. A pesar de que recuperamos la escala de VAO, pues hay una discrepancia, la cual, entre la función de correlación lineal y no lineal, la cual creemos que se puede resolver haciendo una reconstrucción de VAO. A este punto, no es posible distinguir entre lambda cdm y materia oscura como campo escalar, entonces está claro que hay que hacer más trabajo en modificar el código, a lo mejor en ver las escalas de las masas del campo escalar para poder distinguir entre uno y otro. Pues, como les decía, algunas fuentes de error son la precisión del código del picola a escalas pequeñas. Quizás podríamos usar otro código para ver si obtenemos mejores resultados. y en el siguiente paso pues hay que modificar los códigos para que consideren correcciones relativistas porque nosotros, los códigos nada más hacen una evolución desde el régimen newtoniano, pero nosotros sabemos que en el universo tiene que haber una evolución desde el régimen relativista. Entonces, nosotros le dimos condiciones iniciales relativistas a un código newtoniano, entonces ahí todavía falta hacer una unión de esas dos partes. Y bueno, eso será todo por mi parte. Gracias. Aplausos. 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 ¿Quién es un momento de preguntas? Por favor, por favor. Miguel, ¿no? Bueno, por ejemplo, el campo escalar tiene una masa ultra ligera, ¿no? No manches de chiquita. Entonces, ¿es fría o caliente ese tipo de materia escura? ¿Fría? Porque, o sea, digamos, son ultra relativistas, ¿no? Porque cualquier perturbación sobre una masa tan difícil, pues, lo mandaría a mi propio, ¿no? Y es una masa más pequeña que es un neutrino. Entonces, parecía ser como un tipo de materia escura caliente, ¿no? Entonces, ¿cómo se formarían esos halos de materia escura de materia de materia de galaxia? ¿Esas partículas que, bueno, son relativistas, ¿no? Porque tienen una masa muy chiquita. Ajá. ¿No es que siempre le pregunto a todo el tipo de materia? No, bueno, le preguntas al mero bueno y sí. No, no sé, la verdad. Sí, la otra es que entonces, el espectro de potencia que tienes ahí es a nivel perturbativo de las cosas en el campo. Entonces, haces perturbaciones y llega a primer orden. Sí, a primer orden. Hace el potencial de la tecnología. Entonces, ya las puedes meter dentro del código que tienes ahí. Sí, hago las ecuaciones de Einstein, todo eso perturbadas a primer orden para el campo escalar. Eso nos da el espectro de potencias y yo al código le tengo que dar un espectro de potencias inicial y entonces es ese espectro de potencias inicial relativista, por así decirlo. Pero el código nada más hace evolución con la teoría de perturbaciones lagrangiana que es puramente newtoniana. Sí, son escalares nada más. Ok. Con esas masas, yo creo que el código te manda a volar, porque si tienes el cubo, por ejemplo, lo tienes que meter dentro del código, lo metes en una masa así súper chiquita, pues no sé si el código te dice no, pues eso es 0, 0, 0, Bueno, incluso cuando uno le pone un código le pone un 0.0, un 5.0, ya para él es 0, ¿sí? Y entonces algo así le pisa a un 5. O sea, digamos, el código, bueno, desde el punto de vista y más o menos con la experiencia se lo borra. Entonces, ¿cómo hace para impensar que el código no esté buscando esos datos? Es que más bien la cosa está en que como no hemos modificado el código, entonces, en realidad en el código las masas que tiene son masas del orden de 10 a la 11 masas solares o así, o sea, del orden de clústeres de galaxias, entonces, sí, ajá, exacto, entonces, yo tengo una caja con estas mazotas, con estas bolas y entonces lo único que yo le estoy dando es con esto del campo escalar y eso es dónde deben estar como posicionadas para evolucionarlas, pero, o sea, lo que haría falta es precisamente como jugar ya dentro en el código de que esas masas no sean a lo mejor unas mazotas sino masas más pequeñas y que esas sean las que evolucionen, o sea, no... ¿Cómo? ¿Tienes un halo que es una masa que es una masa que es un halo y ese halo depende de su tamaño que está asociando en la masa del campo escalar? ¿Así más o menos lo haces? ¿Cómo? O sea, por ejemplo, obviamente no vas a meter una masa chiquita porque tu código te manda una, metes una masa grandota o sea, de helados o sea, no de las partículas o de las partes o de esas partes entonces, lo que haces es asociar cada halo una partícula de masa atrás o como lo... ¿No puedes acumular para tener cada diferentes masas? ¿Tienes menos 24 o menos 25? Yo creo que debía estar asociado a un tamaño del halo de una masa del halo ¿No? Ah, ok. Entonces, y así lo identifican. Entonces, si es de tal tamaño y tal masa del halo entonces está asociado a otra partícula con el particular campo escalar con cada masa No, bueno, no sé, a lo mejor no me estoy dando a entender muy bien. En realidad, yo no, o sea, las masas que vienen en el código estas masotas yo no las moví, o sea, para todas fueron las mismas. Más bien, o sea, como te decía, con estas condiciones iniciales digamos que yo le dije al código mira, esas masotas de esas masotas que tengo de ese millón de masotas que tengo no sé 50 van a estar a esta distancia 20 van a estar a esta otra distancia 40 van a estar a esta otra distancia y entonces este haz la la evolución ¿No? Pero no me metía a decir a asociar una masa del campo escalar con una masa de mis halos o con una masa de ¿Entonces el compuesto le va a llevar para antes de la masa que tiene normal ¿No? Ah, bueno estas ecuaciones relativistas se resuelven con class y entonces ahí es donde variaba la masa o sea al momento de resolver las ecuaciones relativistas y se o sea resuelve las ecuaciones para diferentes masas y ya ahí es donde tienes diferentes espectros de potencias para cada masa y esos son los que les das de condición inicial a tu simulación y son cinco condiciones diferentes pues ¿Sí? ¿Otra pregunta? ¿No? ¿Tú o no? ¿Tú o no? ¿Pregúntale? Este ¿Mencionaste algún que te daba algún problema o que si te solucionaba no me acuerdo bien de la variación cósmica del fondo tu modelo de lambda con dark matter o sea ¿Tenías ahí alguna relación con las dos cosas? ¿Cuál sería? A ver es que no sé si solo lo mencionaste o ¿Esta? ¿Dices tú? Ah, no está adelante A ver aquí Bueno, pero ¿Puedes tener alguna interacción entre las dos cosas? O sea ¿Te lo vuelvo a modificar? La radiación cósmica de fondo no ya o sea el punto que se considera aquí o sea ya está desacoplado pues la radiación cósmica de fondo o sea el papel que juega es muy al inicio del universo en la época de recombinación donde digamos que había esta lucha entre la gravitación con la presión este de la radiación cósmica de fondo o sea tienes la presión que está jalando hacia afuera y la gravitación que está jalando hacia adentro entonces esto hace que estén como oscilando o sea tienes mezclada tienes una mezcla de la materia con la radiación y entonces están como peleando y al final en algunos puntos pues gana la gravitación y entonces se pueden formar las estructuras pues pero esas oscilaciones hicieron que digamos que quedaran muchas galaxias a la distancia de 100 megaparsecs otra pregunta chicos no a ver bueno te ganó este mario te molesta nada más que pues estás considerando aquí un modelo con el que es cura de la constante cosmológica y aparte en la tercera con campo escalar pero ¿qué pasa si tú consideras que hay un campo escalar bueno he visto algunos trabajos que consideran un campo escalar para la tercera escura y para la tercera escura y como que es el mismo y en algún momento se desacopla si lo han visto qué tanto se pega también a las observaciones ¿qué hay de simulaciones? o sea sí sé que modelos me dice sí he visto así los los papers pues que que lo que tiene un mismo potencial y que nada más con la forma y que que cambia este pero no la verdad no sé en simulaciones cómo cómo se implementaría o qué qué pasaría sí para fin bastante contento porque las simulaciones obviamente tienen esa cantidad sí sí ajá los últimos telescopios se han visto que sí hay un show de galaxias que es lo que es alrededor de una mujer entonces como que se ve en su argumento así se va a conmigo él te dice que sí hay un show de que todavía hay más de las que se alcanzan a ver pero no sé hasta qué punto o sea tiene razón ajá y entonces los de lambda con la madre de hecho incluso dicen no si o sea funciona perfectamente el problema es que no estamos nuestros telescopios no ven no habían visto si he visto algunos papers que ya dicen que ya algunos de esos problemas ya están resueltos pues o resueltos de manera parcial pues por nuevas observaciones y todo eso pero en principio o sea pues para o sea digamos que lo que motiva al campo escalar es justamente que haya esos problemas entonces digamos que hay que mencionarlos aunque a lo mejor en unos años pues las observaciones dicen ¿saben qué? Nanais sí sí hace poquito sacó un paper que a todo el mundo de ¿alguna otra pregunta? si no tenemos más preguntas pues le agradecemos nuevamente a Rebeca aplausos 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 aplausos